45 limones, tenia la rama Y amanecieron 50 por la mañana Vamos Carmela, vamos a rir Vamos a letarte, se te lo frío Vamos Carmela, vamos a arcosar Aunque me tantes con tu rebosón Y a mi médico Carmela que le gustaba Se encantaba la marciana, se la bailaba Y a mi médico Carmela que le gustaba Se encantaba la marciana, se la bailaba Vamos Carmela, vamos a rir Pa' que me tantes, se te lo frío Vamos Carmela, vamos al pozo Pa' que me tantes con tu rebosón Mucho rey por ti, te llores de tristeza No sé que me dejas en Mucho rey por ti, te he extrañado Desde que te marchaste Mucho rey por ti, te llores de tristeza Desde que me dejaste Mucho rey por ti, te he extrañado Desde que te marchaste Ya te arrepentiste Quieres estar conmigo Y yo no te quiero Ya te arrepentiste Y me vengo buscando Yo ya me vengo de ti Ya te arrepentiste Quieres estar contigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vengo buscando Yo ya me vengo de ti Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Saleré con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Saleré con mi familia Ya no vuelvas a molestarme No rejojes Lo rejojes Exacto No BIEN No el mensaje de la hora del santuario se vieron donde mía hay una serie de cervecitos el que andaba enamorado y no sabe que hacer échele a la vela un perro a la papá y viene y mira pa' ver un amigo donde están se pasará un bonito es el vestido al lado es el peinario las hijas de los papás el dorote es un hombre ya me muestro que bonito ya me muestro que bonito me muestro me muestro me muestro al. he muestro me muestro me muestro me muestro me muestro y ya se ganaron ya se ganaron y donde está la bulla de esta tarde para arriba y donde está el chileno se va ayer y el grito de las mujeres y nos vamos bailando como es el grito de las mujeres se llama la petrolera para todos y ya se ganaron ¡Suscríbete! 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 allá abajo, allá abajo, allá abajo. Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar. Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar. Si quieres van el lite juana, se sale la caneta. Si quieres van el lite juana, se sale la caneta. Uy 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 que iguana esta fea, eres como se penea. Uy 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 que iguana esta loca,入re como abrir la boca. Uyuyuy que se sube el palo, miren que ya se subió Uyuyuy que se mete al ojo, miren que ya se metió Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y ponen los aplausos a la del bar con mi gente hermosa Uyuyuy que se mete al ojo, miren que ya se mete al ojo, miren que ya se mete al ojo Uyuyuy que se mete al ojo, miren que ya se mete al ojo, miren que ya se mete al ojo ¡Gracias! 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 Más allá练 está bailando, vamos a salir listos Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba Y vengan a bailar, vengan a bailar, vengan a bailar, vengan a bailar, gangas a baleza Y dan salir listos las mujeres ¡Suscríbete al canal!